Quiero transmitir expresamente mi gratitud, mi agradecimiento personal, institucional a la ministra de Fomento, Ana Pastor, por la dedicación, por el interés, por el tiempo que he dedicado a los asuntos de interés de Castilla-La Mancha. Y quiero expresarles mi satisfacción porque la reunión de trabajo sienta las bases para una colaboración, para un trabajo conjunto de Castilla-La Mancha con el gobierno, con el ministerio de Fomento y con el gobierno de Mariana Rufoy en materia de infraestructuras, en materia de transportes, en materia de vivienda. Como les decía, fue una reunión larga, tuvimos ocasión de plantear todas las iniciativas que al gobierno regional le merecen una especial atención en materia de infraestructuras viarias estatales, fundamentalmente, la necesidad de que se culmine cuanto antes la conexión entre Toledo y Cuenca, como saben ustedes, la A40 que tiene tramos que todavía no se han iniciado la obra. El interés de este gobierno regional porque llega a ser una realidad la tan prometida la conexión Toledo-Cidio-Real. Nuestro interés también en que esa obra declara interés general, que es la autovía que une Torancón con Guadalajara, pueda llevarse a realidad en el tiempo más breve posible, la conexión entre Cuenca y Albacete. En definitiva no habría tiempo y quizás sería muy pesado relatar todas y cada una de las grandes, pequeñas, medianas, infraestructuras viarias, que fuimos repasando paso a paso la ministra de Fomento y yo misma. Yo, como he comentado, he aludido a aquellas que consideramos que tienen interés general, es decir, son obras que en principio tendría que ejecutar al Estado o ayudar a financiar al Estado, otra cosa son las obras que consideran interés autonómico y cuya ejecución tendría que asumir la comunidad autónoma sin perjuicio de que hubiera mecanismos financieros de colaboración. Pero creo que les he referido las más importantes, la necesidad de que se culmine definitivamente la conexión que podamos tener conectada directamente ya en plazo muy breve Toledo con Cuenca a través de la A40, la consideración definitiva y la puesta en marcha de la conexión entre Toledo y Ciudad Real, Guadalajara, Tarancón, todas son importantes, todas esas y muchas más, la conexión con Albacete y con Cuenca, esas son nuestras prioridades. Gracias.